Durante la tarde del pasado jueves se confirmó la partida de Alejandro Iriarte, hijo menor de la querida conductora Maxine Gutzay. Hasta el momento se desconocen las causas exactas de su partida, pero de acuerdo con informaciones habría tomado la decisión de no seguir en este mundo. La noticia conmocionó al medio artístico por el cariño que la presentadora se ha ganado durante su trayectoria con programas como Todo para la Mujer que lleva 33 años al aire. Y es que Nano, como le decían sus seres queridos, escribió en su cuenta de Facebook un mensaje de despedida tan solo unas horas antes de su partida. A todos durante tantos años les agradezco muchísimo las muestras de cariño. Por causa de fuerza mayor voy a cerrar todas mis redes sociales. Ha sido una aventura increíble, pero todo tiene su fin y hoy me corresponde a mí decirles adiós, gracias, mil gracias. En ese momento desató controversia entre sus seguidores y aunque muchos lo cuestionaron sobre la verdad detrás de su decisión, no quiso profundizar al respecto, por lo que se desconoce que lo habría llevado a alejarse. Horas después llamó la atención la manera en que se despidió de sus redes sociales por la coincidencia de su partida. Como era de esperarse su post se llenó con mensajes, pues nadie se imaginaba que tan solo unos minutos partiera de este mundo. ¿Estás en mis oraciones Nano? Mi querido Nano, te mando un abrazo fraternal y mucha luz que siga iluminando tu camino. Te vamos a extrañar en este plano fueron algunos de los mensajes. Te vamos a extrañar en este plano.